Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo capítulo de esta serie en la que recreo vuestras ideas con comandos dentro de Minecraft Bedrock Y hoy lo que vamos a hacer, ni más ni menos, son flechas con TNT Y no flechas que van disparando TNT todo el rato, no, flechas que tienen un cooldown, o sea que tardan en cargarse Flechas que funcionan siempre y que lanzan realmente una TNT Así que si quieres ver cómo funciona, quédate en el vídeo, suscríbete si no lo estás, deja un me gusta, comparte el vídeo para que la gente lo vea Y ahora sí que sí, vamos con el tutorial Antes que nada os voy a enseñar cómo funciona y es que voy a activar estos dos sistemas de comandos que son los necesarios para hacer esto No os asustéis por esto, ahora os enseñaré para qué vale Y lo que voy a hacer va a ser disparar una flecha, pum, y ya veis que se queda una TNT pero se queda con la flecha Mirad, de hecho, ¿veis? Ha salido un contador arriba a la izquierda y si yo la disparo desde más lejos, la TNT va a seguir a la flecha todo el rato ¿Veis? Y ahora cuando se recargue, yo voy a dispararla desde aquí, a ver si lo veis ¿Habéis visto que la TNT se queda pegada a la flecha? Pues eso es lo que mola, así que ahora vamos a ver cómo se hace Este sistema, como veis, se divide en dos partes completamente diferentes y es que uno está hecho literalmente para la flecha que son tres comandos Y este que es un pelín más largo, pero no os preocupéis, va a ser para el contador que aparecía arriba a la izquierda y algunas cosas más Que os explicaré cuando lleguemos hasta esta parte Pero lo primero que vamos a hacer, lo primero que todo, va a ser la flecha con TNT Y para eso vamos a poner un bloque de comandos en el suelo Lo vamos a poner en modo repetición incondicional y necesita redstone Yo lo he dejado en necesita redstone porque quiero poder apagarlo y encenderlo Cuando yo lo necesite, porque mi mundo es así, pero en el caso de que queráis hacer un modo supervivencia o algo así Os recomiendo que lo dejáis en siempre activo porque a veces las palancas, si se desgeneran por alguna cosa, no dan corriente Cosas extrañas, ¿vale? Entonces, la sintaxis de comandos que vamos a poner en este primer bloque de comandos va a ser un testfor Arrobae, abrimos corchete, type igual arrow, cerramos corchete Lo siguiente que vamos a hacer es sacar un comparador del bloque que hemos puesto antes hacia adelante Y enfrente vamos a poner otro bloque de comandos Este lo vamos a dejar en modo impulso incondicional y necesita redstone Y vamos a poner la siguiente sintaxis de comandos Que va a ser un execute arrobae, abrimos corchete, type igual arrow, cerramos corchete, onda, 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 sumon, tnt, onda, onda, onda Este comando lo que va a hacer es generar una tnt cuando el juego detecte la flecha Y luego os explicaré por qué han cambiado un montón de cosas desde la versión anterior De este bloque de comandos, puede ser hacia adelante o hacia cualquier lado, vamos a sacar un repetidor Que lo que va a hacer es pasar la señal a través de él y vamos a poner otro bloque de comandos Este lo dejamos en modo repetición incondicional y necesita redstone Y la sintaxis de comandos que vamos a utilizar es un execute arrobae, abrimos corchete, type igual arrow, cerramos corchete, onda, onda, onda TP arrobae, abrimos corchete, type igual tnt, cerramos corchete, onda, onda, onda Esto lo que va a hacer es tpear todo el rato la tnt que hay generada hacia la flecha Una vez tenemos este sistema de comandos que es totalmente utilizable Vamos a pasar con el otro que ya es opcional, vale, si lo queréis hacer pero mola muchísimo Y además os evita el problema de que la flecha se quede generada y no podáis utilizar otra vez pues la tnt Para hacer este segundo sistema de comandos lo que vamos a hacer va a ser poner un bloque de comandos en el suelo Lo vamos a poner en modo repetición incondicional y necesita redstone Ya sabéis que como antes yo lo pongo necesita redstone porque necesito poder apagarlo y encenderlo La sintaxis de comandos que vamos a utilizar va a ser un testfor arrobae, abrimos corchete, type igual tnt, cerramos corchete De este bloque de comandos vamos a sacar un comparador al que le vamos a poner un repetidor justo enfrente A todos los tics, a 4 tics, al máximo y vamos a poner otro bloque de comandos justo enfrente de manera que le llegue la señal En este bloque de comandos vamos a ponerlo en modo impulso incondicional, necesita redstone Y la sintaxis de comandos va a ser esta, va a ser un telraw, arroba p, abrimos llave, abrimos comillas, raw text, cerramos comillas, dos puntos, abrimos comillas, 5 segundos para usar arco con tnt, cerramos comillas, cerramos llave, cerramos corchete, cerramos llave Esto lo que va a hacer es decir un mensaje cada segundo que va a ser pues eso, 5 segundos para usar el arco con tnt o lo que vosotros queráis poner Si lo podéis hacer podéis copiar este comando entero y pasarlo al bloque de comandos de arriba Esto si que es muy importante que tengan todos las flechas mirando hacia arriba para poder hacer el modo cadena correctamente En el segundo bloque de comandos vamos a ponerlo en modo cadena condicional y siempre activo y le vamos a poner un retraso de 20 tics Esto corresponde a un segundo y vamos a pegar exactamente el mismo comando de antes, el telraw de antes Pero en vez de 5 segundos vamos a poner 4, lo mismo vamos a hacer con el tercer bloque de comandos Lo vamos a poner en 20 tics, cadena condicional y siempre activo y vamos a ponerlo con 3 segundos Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente pero lo único que vamos a cambiar es este de 2 segundos Acordaos siempre de ponerlo de los 20 tics, lo mismo con el siguiente, cadena condicional siempre activo 20 tics Y le vamos a poner un segundo y con el último bloque de comandos que forma parte del texto Lo que vamos a hacer es cambiar el texto y vamos a ponerle arco con tnt listo para usar Pero la sintaxis de comando es la misma, le vamos a poner 20 tics, todo igual Y después vamos a venirnos a este último bloque de comandos que lo vamos a poner en modo cadena condicional y siempre activo A este no le vamos a poner retraso de tics y vamos a poner esta sintaxis de comandos que es kill arroba e Abrimos corchete type igual arrow cerramos corchete Esto lo que va a hacer es matar a todas las flechas cuando ya se haya terminado la explosión de la tnt Porque la tnt a las flechas no se la carga Fijaos Yo tiro la tnt Va a explotar Y la flecha se queda ahí hasta que termina y nuestro comando se la carga Literalmente Lo que antes había dicho que en esta versión había cambiado es que antes cuando tú disparabas la flecha El juego detectaba la flecha solo cuando estaba puesta Sabéis cuando estaba así en el estado que estaba ahora Cuando estaba en el suelo clavada Antes solo se detectaba ahí pero ahora lo que podemos hacer es detectarla todo el rato Porque si veis que yo lanzo la tnt hacia arriba pues la tnt va a seguir hacia arriba Lógicamente porque está siguiendo la flecha Eso quiere decir que lo detecta Y eso me ha costado bastante pillarlo Y bueno ya veis que la tnt se desgenera si lanzas hacia arriba Así que bueno chicos esto mola Que flipas Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado Dejad un comentario, dejad en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis Ya veis que yo tengo un montón de cosas por ahí preparadas Pero no os quiero enseñar mucho porque son futuros vídeos Así que nada más que decir Suscríbete si no lo estás Deja un me gusta Comenta que te ha parecido Comparte el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!